¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Dónde he estado más segura de algo en toda mi vida? Son muchos años planeándolo. Sé que supe que cuatro alumnas de ese internado me abandonaron. No he hecho otra cosa más que buscarlas. Fernanda Alarcón, Martina Robles, Sofía Estrada e Irene Bustamante. Y ahora al fin encontré a la persona que me va a dar la respuesta. Ramona Castro. Alguien se está amarrando para ocultar un embarazo y necesito saber quién es. Ya no soy esa niña a la que humillaron y dejaron tirada como si no valiera nada. Voy a meterme en la vida de esas viejas sin que ellas sepan quién soy. Y luego voy a darla a cada una donde más les duele. ¿Te puedo ayudar? Tú eres Brenda Rey, ¿no? Mucho gusto. Mucho gusto. Adriano. Mi pasado siempre vuelve y eso va a ser un infierno para todas ustedes. Tú eres la única que puede decirme quién de ellas me parió. Me hubiera encantado tener una hija como tú. ¿Y cómo soy yo? Yo no creo en las casualidades y se me hace muy extraño que nos conozcas a nosotras cuatro. ¿Qué buscas? ¿Y quién eres? ¡Me están chichando! ¡Llávala a la policía! ¡Me quieren sacar del camino! Yo no voy a permitir que sigas revolviendo todo esto del pasado. Hoy es el día. 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 Gracias.